Por Mexicali me la paso ruleteando En un charger negro me la paso fumando Moviendo merca de lado a lado En Mexicali en Senadé también salió de color Las envidias nunca me gustaron Por eso es que de ese cuadro nos afamos La gente lagra por las dos la puñala La familia es la primera que señala Empezamos desde abajo con esfuerzo y con trabajo Envidiosos mandamos para el carajo Pisamos escarabajo, matamos los renacua con los que quieran vernos para abajo No le tengo miedo a nada con todos mis camaradas De parranda siempre me la paso Tranquilitos escanchamba con un pase de lavada Le estiré en caliente los negocios Compa Ángel, compa Jaime y del cielo hasta el cielo viejones Compa David Así nomás compa Chris ¡Ánimo! No nos gusta presumir pero hay pa' repartir Y no lo niego que hace tiempo la perreamos Y todo eso quedó en el pasado Cada vez más alto yo me estoy colocando Empezamos desde abajo con esfuerzo y con trabajo Envidiosos los mandamos para el carajo Pisamos escarabajos, matamos los renacua con los que quieran vernos para abajo No le tengo miedo a nada con todos mis camaradas De parranda siempre me la paso Tranquilitos escanchamba con un pase de lavada Me activo en caliente los negocios ¡Gracias Diciéndonos!